Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Rodrigo Ace, de todo corazón les deseo Feliz Navidad Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres color, eres calor Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Eres color, eres calor Eres sonido de mi corazón Manos de luz, reflejo de luna Eres color, eres electric Unos sonido de mi corazón Las polines de mi corazón Eres color, eres calor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.